saludos amigos en este vídeo voy a decirles una manera vamos a colocarlo como el título asombrosamente fácil de reparar este tipo de mangueras que son las que se usan en las duchas de los baños y es que normalmente estas mangueras empiezan a botar agua con el pasar del tiempo por acá por esta zona o por esta zona y regularmente lo que hacen muchas personas es que las desechan y luego la reemplazan por una nueva sin embargo se le puede multiplicar por bastante la vida útil de este tipo de manguera porque lo que sucede es que esta manguera en la parte de adentro donde esta parte de metal y es flexible pero por dentro tienen la parte de goma que es lo que se parte en las regiones donde tiene mayor movimiento pues si se quita la ducha entonces normalmente por el movimiento terminan partiendo y es muy fácil muy sencillo de reparar yo voy a hacer la demostración por acá y bueno les voy a decir lo que yo usé para repararlas y ustedes reemplazarán de acuerdo a lo que tengan por allí lo importante es que cumplan el cometido que para lo que lo usé pues yo estoy usando aquí un alicate de presión un cuchillo un alicate digamos normal por llamarlo así y eventualmente va a hacer falta un destornillador de estos planos entonces cuando examinamos la manguera digamos que por acá está rota en la parte interna la parte de goma entonces en esta región de aquí aquí hay varias piezas está esta que permite unir la manguera a la tubería y también aquí está uno aquí está otra esta piecita de aquí que parece un puede ser un cono fíjense que tiene un saliente por aquí ok casi como un conito está digamos así la forma además de eso en este lugar fíjense una dos piezas y otra pieza esta pieza es de plástico la que está justo en contacto con la pieza que le he dicho que es con cónica pero además esta otra pieza aquí metálica esto de bronce y dentro de esto está la goma pues la manguera de goma entonces qué es lo que hay que hacer lo que hay que hacer es separar la pieza de bronce de la pieza esta de plástico si se les ocurre sacar esta pieza de plástico de esto se van a enfrentar otro problema se puede resolver pero para esto no hace falta igual que si sacan esta pieza que he dicho que es cónica también van a enfrentarse otro problema que repito no hace falta para para esta parte el que tenga tiempo y quiera hacerlo bueno ya verás si lo quiere resolver pero por ahora es esto lo que lo que voy a hacer solamente sacar esta pieza si la pieza esta de bronce separarla de la pieza de plástico entonces para eso el cuchillo entonces qué hago bueno meto el cuchillo en la ranura esa que regularmente eso está bien bien unido entonces hay que buscar cómo separar esta parte de acá a veces dependiendo de cómo esté aquí estoy apoyándome en esta en esta parte de tela lo que es lo que me obliga a a realizar un poco más de esfuerzo vamos a hacer aquí la logro ok entonces aquí con presión metemos el cuchillo allí está y lo que hacemos ahora es mover ahora esto para acá esto para acá y eventualmente pudiera pudieran utilizar el destornillador plano que pasa acá bueno aquí va a salir la pieza de bronce trayéndose la manguera esto normalmente está picado por aquí está roto por aquí que es por donde sale el agua y bueno lo que hay que hacer es cortar con el mismo cuchillo puede ser donde está sacarle allí y volver a meter ahora una vez que hacemos esto que volvemos a meter la piecita esta la manguera en la pieza esta entonces fíjense que ahora hay que meter esto para acá pero queda esto de esta manera así entonces qué es lo que se quiere bueno se quiere presionar esto para acá pero sin maltratar sin maltratar nada sin maltratar nada entonces hace falta aguantarlo por aquí con algo y presionarlo por acá bueno ese algo que yo he utilizado para aguantar ha sido el alicate de presión pueden ubicar lo que mejor les parezca algo así como esto está bien y ahora con el otro alicate se le va dando se va presionando ok vamos a ver aquí y entonces yo he usado esta esta parte de aquí que es con un pequeño saliente este y entonces con esto se aprieta vamos a abrir esto colocarlo en esta parte porque puedo abrir más y entonces hacemos aquí metemos acá y presionamos está bien aquí estoy un poco incómodo vamos a agarrarlo así ahora vamos a colocarlo de lado mejor y ahora hacemos la presión que queremos sobre el alicate y fíjense que fácil no me hizo falta utilizar esta parte de allí pero bueno ahí está y entonces la presión se hace sobre la pieza esta pero a través del alicate de presión y eso es todo lo que lo que hay que hacer para reparar y si se vuelve a romper se vuelve a reparar lo bueno de esta manguera que esto como es flexible puede estirar y si se le corta un pedacito y otro pedacito y otro pedacito bueno se pueden hacer varios cortes ya está y si se consigue la manguera esa solamente bueno ya saben como reparar bueno eso es todo lo que les tenía por ahora si les ha gustado el video los invito a que le den like también a que se suscriban al canal y que compartan saludos y hasta un nuevo video chao 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 Gracias por ver el video